Estamos hablando del aumento de la inflación, de que las cosas se van por las nubes, hablábamos de las motos, hablábamos de los materiales de estudio, de los útiles escolares, venimos hablando de que todo se ha ido por las nubes. De comprar algo más económico, todo está muy caro, tratar de buscar las cosas económicas para consumir. En ese marco, Sandra Basaldela tiene una cuenta en Instagram que se llama arroba amigasdelahorro, que ella es una persona, lo voy a decir así, quizás suena un poco mal, pero es medio obsesiva, ¿no? Porque ella se autodefine como que está totalmente abocada a buscar precios en Córdoba. En Córdoba. Bueno, la presentamos. Hola, Sandra, muy buen día. Bienvenida a Crónica Matinal. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Sandra? ¿Todo bien? Muy bien, sí, sí. Soy una recomendadora serial de ofertas. Bueno, pero está re bien, más en estos tiempos. Bueno, obsesiva quizás suena un poco mal, me gusta más, como lo decimos, serial, ¿no? Serial, está bien. Sí. Contanos cómo surgió esta iniciativa tuya. Mira, esto surgió en mayo del 2020. Estábamos en pandemia y, bueno, la gente empezaba a preguntarme, yo tengo muchos amigos, siempre en el círculo íntimo hay alguien que es el que sabe todos los precios. Bueno, en el círculo íntimo soy yo y todos cuando tienen que comprar algo me llaman. Así que, bueno, yo no estaba muy ducha en el tema redes, pero con un empujoncito arranqué. Y, bueno, esto se fue haciendo, la verdad es que se fue formando una linda comunidad y ahora es como que la gente se ha animado más y me manda fotos de dónde está el precio, fíjate que mirá qué barato está acá, mirá qué barato está allá. Así que, bueno, la verdad es que nosotros acá en Córdoba no tenemos los mismos precios que tenemos en Buenos Aires. No. Entonces, obviamente, las cuentas que están en Buenos Aires tienen muchísimos más seguidores, pero la oferta que hay allá no es la misma que hay acá. Claro. Bueno, Sandra, y a la hora, por ejemplo, un tip, ¿no es cierto? A la hora de ir al supermercado a comprar algo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a varios lugares, tenemos que buscar en los almacenes, en los kioskos. O, por ejemplo, para ir al centro, ¿no? Porque hay gente que sabe cuáles son las calles que uno tiene que ir, en los lugares que hay que buscar. Claro, más económicos. Sí, ahora, básicamente, hay que planificar y hay que comparar. Si aún un precio no te cierra porque parece que es demasiado caro, no lo compres. Entonces, fíjate, porque seguramente ahora tenemos la posibilidad de chequear online. Es fundamental, ¿sabes qué? Suscribirse con el tema de alimentos, suscribirse a las páginas de las grandes superficies. Entonces, todos los días te mandan, todas las semanas te mandan el catálogo de ofertas. Y vos ahí chequeás la verdulería, por ejemplo. Las verdulerías ahora, casi todas también, te mandan ofertas todos los días e incluso dos veces por día. Entonces, vos chequeás. Ahora uno se fija mucho qué comprar y dónde comprar. No hace falta estar dando vueltas por todo Córdoba. Una opción que ahora se puede aprovechar, sobre todo con el precio de la nafta y el próximo aumento, es hacer la compra online, ir a retirarla el día que uno quiera. Entonces, te ahorras no solamente la nafta, sino que muchas veces compras solamente lo que te hace falta y las ofertas. Porque si tú vas al lugar físico, muchas veces te tentas comprando alguna otra cosa. Muy bien. Invitamos entonces, Silvi, toma nota. Sí, ya me iba. Arroba, amiga del ahorro, amiga del ahorro. Amigas, lo cierto es plural, amigas del ahorro. Muchas gracias, Sandra, por este contacto. Gracias y felicitaciones por lo que haces, porque ayudas a ahorrar a la gente en este tiempo.